El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana analiza y diseña el futuro de las comunidades en su noveno curso Francisco Brotons. Reunidos en Gandía, administradores de toda la Comunidad Valenciana y también algunos llegados desde distintos puntos de España dedicaron una jornada y media a conocer e informarse sobre las nuevas ayudas europeas, plantear los retos de futuro y convivir en un espacio que retoma la normalidad tras dos años. Nos sirve para que nos reunamos todos los administradores de la Comunidad Valenciana aquí en Gandía y durante día y medio tengamos la ocasión de formarnos e incluso de debatir cuestiones que son de máxima actualidad. Principalmente son analizar, por un lado, toda la oferta que hay de exigencias a nivel de edificios sostenibles y de accesibilidad para los edificios. Por otro lado, toda la novedad que puede implicar, porque es el primer curso que se realiza con la posibilidad de acceder desde el metaverso. El curso Francisco Brotons siempre ha sido un curso jurídico, de formación jurídica, pero la sociedad nos lleva a que cada vez necesitamos herramientas de innovación y tecnología que también procuramos tener en el curso. Entonces, más o menos, la mitad será formación jurídica y la otra mitad de herramientas que nos podamos llevar a los despachos. La localidad de Gandía es especialmente significativa para el Consejo General de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana, puesto que es la primera en la que se puso en marcha la figura del administrador de fincas de oficio. Una función que, tras un acuerdo con la Consellería de Vivienda, ha llegado el pasado mes de septiembre a toda la comunidad valenciana. Nosotros somos un ejemplo de colaboración con el Colegio de Administradores. Fuimos el primer ayuntamiento que firmó convenio de colaboración y eso nos ayuda, el trabajo del colegio, el trabajo de los administradores de las comunidades, nos ayuda a presentar proyectos de regeneración urbana para la ciudad. Es decir, nos ayuda a conseguir inversiones, nos ayuda a presentar candidatura en este momento de inversiones a proyectos europeos, a proyectos con financiación. A partir del convenio de Gandía han sido muchos los ayuntamientos que se han querido unir a esa fórmula. Unir sinergias, unir el trabajo de los administradores de fincas con el trabajo de los técnicos municipales para esas rehabilitaciones urbanas que ya no son solamente de puertas para afuera de las viviendas. Ya estamos entrando a rehabilitaciones urbanas que también contemplan la mejora interior de las viviendas. Pero sin duda, una de las novedades que más ha llamado la atención es la incursión en el mundo virtual y el metaverso de las comunidades de vecinos. Desde el Consejo General del Colegio de Administradores de Fincas se pretende asumir esto como una realidad a futuro en la que las reuniones de vecinos dejen de ser lo que conocemos a día de hoy y pasen a ser encuentros virtuales, de la manera como la que ya se puede disfrutar este curso. Sí, evidentemente esto está en un estado de inicio, pero evidentemente terminaremos realizando las reuniones en el metaverso con un escenario virtual de lo que será la propia urbanización, edificio, etc. y cada uno con su avatar, que es lo que van a poder experimentar los congresistas durante este día y medio creando su avatar, pudiendo acceder a las ponencias, incluso interactuando con los ponentes y con el resto de asistentes. En este encuentro se ha querido analizar también la realidad actual socioeconómica por la que pasan las comunidades de vecinos. La crisis no deja indiferente a este sector y la seguridad de precios de la energía puede afectar especialmente de cara al próximo invierno. Recientemente se ha aprobado la legislación que permitirá regular estos precios máximos también para las comunidades de vecinos. El pasado martes hubo una modificación que habilitaba una tarifa regulada para las comunidades de propietarios. Eso permitirá reducir el coste a las propias comunidades que hasta ahora no se podían beneficiar de una tarifa de último recurso. Eso implica que el cálculo inicial que había de una subida entre 5 y 6 veces lo que podía ser el recibo que se había estado pagando hasta ahora, pues implica que posiblemente esa previsión que nos preocupaba bastante en cuanto a lo que podía suponer de incremento de gasto sea un alivio. Así, el noveno curso Francisco Brotons, la principal actividad realizada durante el año por el Consejo General de Administradores de Fincas de la Comunidad Valenciana, ha servido para marcar las líneas de acción de cara a este curso de los administradores de fincas de toda la comunidad y también para ser un punto de encuentro de todos estos profesionales. Gracias.